Ok Bueno, cambiamos el formato Hubo varios programas técnicos Y hacemos En la primera sesión que hace usted, ¿no, Damaris? Sí En las sesiones de la radio coreano Alternamos entre varios formatos Un formato que hacemos Bienvenido de vuelta, Alison Un formato es leer telenovelas Ver una telenovela coreana Y después leemos el guión de la telenovela Eso es nada más para practicar la lectura Porque la telenovela es difícil de entenderla Es más avanzado Y otro formato que hacemos es Aprender varios vocabularios Y ese formato lo estoy todavía desarrollándolo un poco Porque está medio... No muy estructurado Otra cosa que hemos hecho es conversación libre Nada más conversamos de varios tópicos Y mientras conversamos Traigo varias expresiones que podemos compartir Hoy día con el tiempo que queda Hagamos unos 15 minutos de conversación libre Hablamos de cualquier tópico Y de vez en cuando en el medio del tópico Comparto algunos vocabularios relacionados con el tópico Para que le sea más fácil acordarse Ahora puede usar micrófono O todavía está en un cuarto Donde no puedo usar micrófono ¿Alison? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tenía problema? Sí, no A veces vienen y abran Por eso lo cancelo Pero... Ah, ok Alison, yo nada más quería saber si podía hablar Porque estaba callado Sí puedo, sí puedo Alison, ¿tuvió algunos problemas técnicos? Y lo de hacer con el pizarrón No, no Vamos a necesitar más... No, yo no Vamos a necesitar más práctica Para hacer bien esto del pizarrón Porque no funcionó muy bien En vez vamos a hacer conversación libre Podemos hablar de cualquier tópico O... ¿Qué sabes cómo son? Nosotros vamos a... ¿Por qué nos introducimos un poco? Este... ¿Ya me había dicho cuánto tiempo había? Eh... Podría compartir con nosotros, Damari Eh... Este... Eh... ¿Cuánto...? A ver... ¿Dónde está eso? ¿De dónde es? Y... ¿Cuánto tiempo lleva estudiando el coreano? Y... ¿Por qué sí he estudiado el coreano? ¿Algo interesante sobre usted? No se quiere lo puede hablar No necesita escribirlo Sí, en castellano, en coreano Pero... Dígalo hablado nomás Para que sea más fácil Bueno, soy de Argentina Córdoba Llevo estudiando un año y medio casi Oh, wow ¿Por qué decidí? ¿Por qué decidí? Porque... De por sí la cultura asiática me gusta y me daba mucho la atención Y entre los idiomas japonés, chino y coreano, el que más me gustó y era más legible, no sé si se dice legible La letra o los... Bueno, las... Bueno, las... No me va a salir ahora Pero era el coreano Y me gustó y me gustaba... Veía mucho... Veía mucho... Muchas películas y... Dramas... Y... Empecé a ver mucho coreano... Y me llamó... Eh... La atención... La música coreana... Y bueno, me empecé a meter más... Y yo me empecé por mi cuenta... A aprenderme la... La... El abecedario coreano... No sé cómo se dice... No me acuerdo... Eh... Y empecé así que lo sabía... Sabía prácticamente leer y escribía en español... Uh-huh... Las coreanas... Y... Entonces eso me ayudaba... No me costó tanto al... Empezar a estudiar con mi profesora... Porque ya venía viéndolo... Y... Bueno, algo interesante... De mí me gustan mucho... Los instrumentos... Y... Eh... No sé... Me gusta... Me gusta aprender... Ah... Toca varios instrumentos musicales... ¿Ah? Toca varios instrumentos musicales... Eh... Bueno, sí... Eh... Guitarra... Bajo... Y un poco de... Piano... Oh... Wow... Ok... Ah... Muchas gracias... Por introducirse... Ah... Ha tenido alguna... Cualquier duda... Sobre... Lo que ha estado aprendiendo últimamente... Duda sobre... Ah... Cultura... Sociedad... En Corea... Ah... Gramática... Cosas así... ¿Qué tal si empezamos... Eh... Con... Arredo de un tópico o algo así? Sí... Bueno... Con respecto al... Al estudio... Me... Me... Cuesta... Los conectores... No sé... Bien... Cómo se llaman... Pero... Hay... De muchos tipos... Y... Para... Cada ocasión distinta... Se usa uno distinto... Y... Me cuesta... Eh... Familiarizarme... Y ponerlo en práctica... Y... Eso estamos viendo... Ahora... Y... Y... Estamos... Bueno... Mi profesora me suma... A una clase... De unas... De unas chicas... Que están estudiando... Hace tres años... Entonces... Nos pidió que... Que vayamos... Adelantando el libro... Por nuestra cuenta... Y... Como que eso me está costando... Bastante... Porque no... No tengo tiempo... Como para practicarlo... Y estudiarlo así... Específico... Tengo que adelantarlo... Rápido... Así que me está costando... Muchas... Dijo que estaba en un instituto... Instituto... Eh... Sí... Bueno... Es una... Profesora que da clases particulares... Bueno... Da clases a los chicos coreanos... Que nacieron en Argentina... Oh... Y... Bueno... Aparte a la gente argentina... Que no son coreanos... Que quieren aprender el idioma... Mmm... Ok... Y... A ese ha sido su... Método... Principal... Eh... Como... Canal... Del... Aprendizaje... ¿Cómo? Ese ha sido como su... Método principal... De aprendizaje... Sobre... A través de la maestra... Sí... Bueno... Antes de la profesora... Eh... Veía... Porque hay... Bastante páginas... Y... Por ejemplo... Canales de YouTube... Que... Te enseñan... En la introducción... Por así decirle... Y... Así que... Empecé con... Videos... Y... Páginas... Que... Empecé... Con oraciones cotidianas... Ya... Y... Aquí podemos... Ah... Creo que... Empecé con una expresión... ¿Otóque... 한국어를... O... 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 Entonces... ¿Cómo...? ¿Se considera como un nivel intermedio entonces? ¿Puede hacer oraciones? ¿O hablar? ¿Cómo? ¿Como de qué nivel se considera a sí misma? Em... Básico... Muy básico... Ah... Básico... O sea... Pero me falta... Como que... No sé... Me falta... Me falta practicarlo... Sé un poco... Bastante básico... Pero... Me falta ponerlo en práctica... Y... Echarlo... Ajá... Entonces... Ah... Decir... Ah... Me falta practicar... Ah... Me falta practicarlo más... Se puede decir... ¿Dó? 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 Es necesario... ¿Dó? 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 A ver... ¿Quiere que hagamos un repaso de un conector hoy día? ¿O qué le gustaría hacer? Eh... Estaría bueno... Nada más que ahora... No me acuerdo... De los que me han costado últimamente... Ya... Que tengo... Justo estaba haciendo... Bueno... Hace rato... Tarea... Así que... Tengo el... Libro a mano... Ah... Sí... Ajá... Quizás... Podría compartir algún ejercicio de ahí... Y podamos tratar de hacerlos juntos... Ok... Ya... Ah... También lo... Bueno... Lo que me cuesta es... Eh... Eh... Por ejemplo... Eh... Yul... Cuando... Sí... La escuché hasta... ¿Cuándo? ¿Cómo? Ah... La escuché solamente hasta cuando dijo... ¿Cuándo? Ah... Eh... Y después no se escuchó... Y no necesita... No necesita mutarse el micrófono cuando deja de hablar... Este programa tiene un... Un... Un método bien bueno de... Eliminar el eco... Así que no hay eco... Incluso aunque no use el... No use un audífono... Ahí... Jajaja... Bueno... No voy a encontrar nada ahora... Así que... Eh... Lo que usted diga... Yo me supo... No... No lo puede... No... Ah... ¿Por qué no tiene el libro? Sí... Nada más que... Ahora que lo veo digo... Sí lo sé usar, pero... Hagamos un repaso... Hagamos un repaso... Porque... Quizás se le confunde de vez en cuando, ¿no? Es que no sé cuál... Tantas cosas... Ah... Bueno... Bueno... Nada que ver... Pero... Por ejemplo es una pregunta que... Se la he preguntado a la profesora y después me olvido y... No me acuerdo... Por ejemplo... En el uso de... EGUE... O EGESO... Con... Por ejemplo... Son senín... Por ejemplo... En la... Frase... EGUE... Y... 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 Si yo por ejemplo quiero decir... Eh... De... Mi profesora... Recibí... Bueno... Recibí el libro... Un libro... no sé si es... era... queso? porque sé que está el... queso y janteso ¿cuál era la expresión? ¿cuál era la pregunta? ¿cuál era la pregunta? si fuera, por ejemplo, mi profesora recibí un libro ¿cómo se diría eso? sí, porque, por ejemplo, no sé si se puede usar el EGSO, siento como que es informal no, EGSO no es informal a ver... como esto es dar, estamos haciendo recibir o sea, mi profesor, nuestro profesor, 우리 선생님이 공책을... 받으셨어요 así se diría nuestro profesor recibió el cuaderno ¿cómo se diría? bueno, no sabía bien si se usaba, se podía usar con alguien... bueno, si... era informal el EGSO pensé que iba a tener otra terminación más formal para personas... bueno... no es necesario porque ese EGSO no es una conjugación verbal así que... solamente la conjugación verbal y algunos sustantivos que necesitan ser cambiados cuando se cambian todo de formal a informal pero todo lo demás... como el EGSO o UU... I... A... 선생님 queso A... sí... 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 sí. HA... Ale... ¿se cambian todo? ¿ learned as**as? Aunque... ciento~~~ ya señalabäch... ¿s find하세요? ¿s find out definitely...? debido... en... que raro, suena un poco inadecuado cuando uno dice si cambiamos esto 우리 선생님께서. 선생님께서 학생에게서 공책을 받으셨어요 아 학생들에게서 pero creo que la pregunta de usted se refería al queso que viene después porque ahí se cambia cuando es informal o sea formal 선생님께서 공책을 받으셨어요 sin culpa estaba leyéndola así No se me ocurren así nomás lecciones de gramática Yo creo que para la mayoría de lecciones necesitamos un pizarrón Para poder escribir un poco y hacer análisis Pero ahí se entiende, ¿no? Entonces la experiencia que les recomiendo es Y cuando se le hable Empieza a ser un poco raro En ese caso No sé por qué, pero parece que hay que cambiarle el queso al i Para que no suene tan raro La razón que suena raro es porque el queso suena bien parecido al queso Que sigue después Así que estas dos serían las recomendadas Recomendadas Um... Otra cosa que estaba viendo Por ejemplo, el uso de... Ro... Por ejemplo, bo-su-ro Para... Po-to ¿Cómo? El uso de... ¿El uso de qué... ¿Qué palabra? Ro... T-i-u-l-o A-ri... ¿Cómo así? ¿Tú? No... No... No, por ejemplo, bo-su-ro O-su-ro Con el uso-ro Con el uso-ro Bueno, el uso con respecto, por ejemplo Yo... Yo... Como con la cuchara O yo voy en... Bus... Era... Era con ese... Es... Es para eso, ¿verdad? ¿Cuándo se observó para algo así? Ah... Primero, el bo-su Es un sustantivo que significa pago O es otra palabra Ah, no, lo había leído De... Ah, bo-su-ro 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 Y eso es parte de una oración O ahí se le presenta en el libro así como bo-su-ro No, sería el ejemplo de la explicación del uso de ro ¿Y cuál es la oración completa? ¿No hay oración completa? Sí Bo-su-ro O-je-wai-o Bo-su-ro O-je-wai-o ¿Ah, sí? O-je-wai-o No No? ¿Hagyo? ¿Hagyo? ¿Hagyo-e-wai-wai-o? Hola, abe Ah, bo-su-ro ha-kyo-e-wai-o Ok, ok, ok Y le han enseñado cuál sería el significado genérico del roo en este caso ¿No? Bueno, sale como que es el método por el cual estoy haciendo la oración El método por el cual se hace la oración Se hace la acción de la oración Se hace la acción Sí, algo así Sí ¿Aquí será más ejemplos de este caso? No, era con respecto a no los sustantivos, sino cuando se usa con un verbo No me voy a acordar, es con el primer roo que escribió como roo Y no sé cuándo se usa el roo y cuándo, bueno, en el verbo Ah, ¿están reaccionados? Ah, ¿están reaccionados? Ah, por ejemplo Ah, haro, akuta, algo así Ah 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 Suryo Ah Haro Oro Yonkorirul Oro Atta ¿Algo así? Sí, ese mismo No... No sé Cómo Cómo, por ejemplo, traduciría esa oración en español ¿Cuál? ¿La última? La última La última sería Ah Ah Fue O Va A ver Esa es purogada Va a ver Ah 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 Y Huyongkori es algo 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 que a la gente le gusta ver Algo que la gente se pone a ver Por ejemplo, una pelea en el barrio o algo así Eso es un Eso es un Huyongkori Algo donde la gente se amontona ahí y que todos tienen curiosidad de qué está pasando y se pueden a ver Bueno, pero... Cambiamos por algo más genérico Yonkharul Puro gata Ir a ver una película Entonces, ahí gata es ir y poro es ver Entonces, fue para ver Entonces, lo agrega ese sentido A ver, otro ejemplo con otro verbo Huyongul Haro Kata Eso sería Ir A Nadar En este caso sería hacer natación Eso sería traducción literal Entonces, natación Ah Suéong Soyong es nadar O sea, es natación entonces 수영을 하러 가다 ir a hacer natación en el caso de 수영 podemos hacer otra, podemos hacer otro verbo 수영을 연습 수영을 하러 준비 no, no, no 수영을 하러 onda y eso sería viene a hacer natación bueno ese lo oro es como para para tal cosa para si algo así para por ejemplo para tener como una una explicación y que me sea más fácil bueno armar la oración por eso como por ejemplo no sé empecemos de una oración en castellano que incluye el para y tratemos de convertirlo en coreano a ver si se aplica esa regla a ver una oración compara estamos sí va a ser como por ejemplo dice al centro para comprar cao 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 11 12 la forma más la forma, a ver, creo que la forma se me dificulta esto porque yo no fui entrenado como maestro del idioma pero creo que la forma más común no es haro sino haryogo esta creo que es más común y el haro es un modo especial que se aplica solamente cuando una persona está moviéndose o viene o se va o uno de esos dos creo no sé si hay otras excepciones pero esas son las dos excepciones viene o se va donde se usaría haro pero en todos los demás se usaría haryogo porque ahí usted usó el vine pero por ejemplo se dice me preparé ahorré ahorré para comprar se dice ahorré para comprar eso en coreano sería shopping haryogo y ahí se ve se ve que ya no puede usar shopping haro shopping haro no no se puede usar solamente cuando o viene o se va se puede usar pero la forma más común es haryogo yo tomé el bus para comprar shopping haro pero si dijera me vine en bus para comprar ahí ya está el vino así que se usaría el haro install haryogo me vine en bus para comprar a ver tomé el bus para venirme a comprar para irme irme a comprar a ver el sería a a shopping haryogo shopping haryogo así que creo que a menos que tengamos otras excepciones sería un modo especial de decir Haryoko, pero solamente para cuando la persona se está moviendo hagamos un par de más más ejemplos para practicar esto un poco si le parece interesante ya son las una ¿cómo está con su tiempo? ¿tiene que ir a dormirse? ok, ¿tiene que ir a dormirse? ok, entonces esta es la lección de hoy gracias por venir, creo que la próxima sesión va a estar más organizada si tiene tiempo, por favor llene este formulario de evaluación este formulario bueno, ¿qué le parece hoy? muy bueno se me aclararon las dudas del uso del el queso en su momento no sabría que hubiera puesto y pensé que era para uso informal y no honorífico así que si lo había preguntado en su momento pero me olvidé y no sabía como no tenía ejemplos ni ejercicios para ponerlo en práctica con personas así importantes o profesores o mayores no había hecho ese ejemplo o no había practicado el queso con honorífico aclaro eso ok, bueno tenga buenas noches gracias por venir ojalá que le hagamos otras sesiones donde hagamos otras cosas como leer guiones y todo eso y si tiene tiempo llene por favor llene la evaluación es bien cortito y ya avísame si tiene otras preguntas bueno, gracias buenas noches buenas noches buenas noches